Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a comenzar con Twisted Reality Origins, un fangame de Five Nights at Freddy's. Ya anuncié que iba a jugar este juego por el canal y vamos a ver qué tal. La verdad que no conozco nada del juego, ¿vale? O sea, hay veces que sí que conozco un poco los fangames que voy a jugar, he visto algún vídeo, alguna foto o algún tráiler, algo así, pero de este juego no conozco absolutamente nada. He buscado en el perfil del creador porque, claro, a mí me llamaba la atención que el juego tuviera el subnombre de Origins para ver si había alguna secuela, alguna precuela, algo así. Y hay un fangame que se llama Twisted Reality Remake, pero no pone que sea ningún tipo de continuación o precuela de este juego, así que no lo sé. Bueno, además salió después. Así que no lo sé, si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en los comentarios, pero creo que no hay más juegos de esta saga, o sea, de este juego como tal, ¿vale? No hay más secuelas o precuelas. Dicho esto, vamos a darle a nuevo juego, a ver qué nos espera. ¡Oh, cinemática! Empezamos bien. ¡Noche 1! Vale, pues no era cinemática. Ahí están los animatrónicos en la oscuridad. No olvides... ¡Ay, no! Caja musical. Caja musical, vale. ¡Noche 1! Tenemos caja musical. Vale, tengo luces y parece que tengo shock. Y llamada, voy a intentar escuchar. Caja musical. Eh, hay un problema. El volumen está un poquito bajo de la llamada. Dice que tiene que hacer un reboot todas las semanas, porque es muy débil o algo así el sistema. Vale, y si intentan entrar en la habitación, tengo que utilizar los controles del shock. Y si aparece algo de la caja musical en mi pantalla, no la toque. Que no toque lo de la caja musical. Eh... Vale, no lo sé. La caja musical está aquí, en una cámara, pero no se ha descargado nada. También tengo temperatura que está disminuyendo. ¿Aumenta al levantar el panel la temperatura? No lo sé, bueno. No sé muy bien qué tengo que hacer, pero a ver. Parece más bien sencillo de momento, eh. Parece que es el shock la mecánica para evitarlos. A los de las puertas. Y la caja musical supongo que se... Descargará en algún momento. Y por lo demás, poco más que decir. Aquí hay otro animatrónico. Está todo tranquilísimo. Está todo tranquilísimo. Comedor. Falta el animatrónico que he visto por la parte derecha. No tengo energía. Curioso que tengamos luces y shock eléctrico. Y no tengamos una mecánica de energía. Pero tenemos una de temperatura. Que creo que no me ha explicado nada de eso. Creo. Me gustaría utilizar un shock, aunque sea para probarlo. Pero, bueno. A ver, ¿qué pasa? Tiene un tiempo de reinicio. Vale. Y en ese tiempo no puede utilizar... Las luces. Ni el otro shock, supongo. Vale. Y la temperatura ha subido al utilizar el shock. Ya está disminuyendo. Tengo a alguien en la puerta, casi. Casi. En la puerta izquierda hay un animatrónico. A ver, vamos a monitorearlo. Vale. Ahí estaba. Vale. Pues es que es bastante sencillo. De momento. A ver, es una primera noche. No hay que confiarse con la primera noche. La temperatura está aumentando un montón. Me temo que tengo que dejar de utilizar las cámaras por unos segundos para que la temperatura baje. ¿Veis? Si no utilizo las cámaras ni las luces, parece que la temperatura baja. Es algo bastante raro. ¿Veis? Ahora está aumentando porque tengo el panel levantado. O sea, el panel hace que aumente la temperatura. Se mueve la cabeza. Parece Fredbear, ¿no? El peluche. El peluche no. La figura. Es uno de estos cabezones que se mueven. Vale. Y la caja musical. Sigue sin desactivarse. Nada. Así que supongo que en esta noche no va a estar activa la caja. Vale. ¿Y por aquí qué más hay? Esto es una cueva pirata, parece. En plan Foxy. Vale. Creo que tenemos que estar a punto de superarlo. Ah, aquí hay un botón que podemos cambiar de... ¡Wow! Ahí estoy yo. Tenemos ventilaciones. Podemos cambiar de plano en el mapa. Tenemos ventilaciones. No va a ser tan sencillo, entonces. Bueno, primera noche completada de momento. Golpea a Freddy. Gana monedas golpeando a tantos Freddy's como sea posible. Usa tus monedas para comprar golosinas y trucos desde la tienda en el menú de extra. ¡Wow! Vale, creo que soy bastante malo. Vamos, Freddy's. Necesito dineros. Ostras, se me cansa el dedo. ¡Se me cansa el dedo! Vamos, tengo más de 2.000 puntos. Vale, 3.000 puntos. 3.200. Vale, ¿y eso qué tal está? ¿Está bien? ¿Está mal? 30 puntos. Supongo que equivale a 30 puntos. Noche 2. Oye, pero que yo quería ver lo de los extras para comprar cosas. Bueno, vamos a hacer la noche 2. Y voy a investigar lo de las ventilaciones. Esto es súper curioso. Va a dar a la oficina y me puedo ver ahí. Me puedo ver yo mismo. En la primera, hablamos sobre las animatronicas. ¿Qué hay que hacer si intentan interactuar? En la segunda, hablaremos sobre las diferentes funciones que utilizas disponibles en tu monitor. ¿Eso suena bien? Me voy a hablar del monitor. Vamos a empezar con la music box. Si miras en la cámara 8, un busco se saldrá. Claro, es que yo solo estaba atento a la llamada. La verdad es que todos los fangames cada vez más lo hacen de esta forma. Y es que durante la llamada estás a salvo. Y está bastante bien porque es lo suyo, ¿no? Que te puedas enterar de la llamada y no estés en peligro y que la noche empiece cuando termine la llamada. Pero aquí no. Así que vamos a intentar sobrevivir mientras intento escuchar la llamada. Vaya. Es que se está descargando esto. A toda velocidad. Ya se ha activado la caja musical. No tengo que dejar que se agote. Ya lo sé. Debe ser lo que ha pasado antes. Vale, me está explicando las ventilaciones. ¿Está hablando de un animatrónico? Dice que aparece de ninguna parte. O sea, de repente. De cualquier parte. Pero no me he enterado bien de lo de las ventilaciones. Me ha dicho algo de la temperatura también en las ventilaciones. Quizá es que se reduce más rápido la temperatura ahí. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es que en las ventilaciones tampoco puedo hacer nada. No las puedo cerrar. Solo puedo mirarme a mí mismo. Bueno, no lo sé. Vamos a ir probando. A ver. A ver qué va ocurriendo. Venga. Dios, las cámaras hacen un sonido muy raro. Aquí no hay nadie de momento. Solo estoy yo al final. ¡Ay! Me he equivocado de botón. Lo siento. Quería pulsar la luz. Despejado. Y aquí si había alguien lo he soqueado. Está aumentando la temperatura. Tengo que relajarme con el uso de las cámaras. O si no, la temperatura va a aumentar un montón. Despejado. Vamos a ver que baje la temperatura. Que baje, que baje. No sé el nombre de los animatrónicos, por cierto. El de la caja musical parece completamente nuevo, por así decirlo. Y el que ha venido a la puerta anteriormente parecía Fredbear, Freddy, algo así. Vale, tengo uno en la puerta izquierda. Tengo uno en la puerta izquierda a punto de entrar. Ahí estaba. 3AM. Está aumentando la temperatura. Ah, apaga la luz. Uy, la caja musical. Vamos, a tope. Vale. Voy a echar un vistazo por aquí de nuevo. Despejado. Despejado. Es que me llama la atención porque en las ventilaciones no tengo ningún botón, ni las puedo cerrar, ni puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué están? Quizá se cuela un animatrónico que lo único que tengo que hacer es vigilarlo para que no avance. Es que no puedo hacer nada. Y tampoco creo que estén para nada. Así que... Es la única mecánica, no mecánica, que se me ocurre. Se me ha ido la caja musical. Culpa mía. Me pongo a hablar y se me va la cabeza. Bueno, pues son las 5 y aquí no ha pasado nada más. Ni las ventilaciones hay nadie. Sí que parpadean y hacen cosas random, pero... No hay nadie. Solo están los de las puertas y el tema de la caja musical. Y ya está. A ver, tiene que servir para algo seguro, pero de momento parece que no. Y la verdad es que a la puerta vienen poquísimo. Ha venido uno a la puerta izquierda. Y ya está. Creo que el juego... Una primera noche te lo puedes permitir, ¿no? Que sea muy fácil. O que no ocurra nada incluso. Pero la segunda ya... Esto tendría que estar un poquito más... Movidito. Vale, pues 6 a.m. Y noche finalizada. Vamos a ver si tenemos minijuego de golpear a Freddy otra vez. Pues sí. Es lo mismo. Vale, golpeando... A los Freddy's. Vale, pues voy para allá. Lo que pasa es que esto me acabo cansando. Vamos a ver si hacemos la misma cantidad de puntos al menos. 3.000... 200... O 3.000... Y voy a salir al menú a ver si hay extras. O sea, una tienda en los extras o algo así, dijo. Para poder comprar cosas con este dinero que ganamos aquí. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. 3.525. 3.500... 3.500 de 25.000... Bueno, hecho incluso más. Vale. 30 puntos. Voy a salir al menú. Aquí no hay... Aquí no hay extras. No sé dónde puedo gastar los... Dineros. aquí solo puedo comenzar partida cargar partida o ajustes bueno de momento voy a seguir supongo vamos a por la noche 3 pero claro es que decían que podía gastar el dinero en en cheats y en golosinas o cosas así veis aquí pone puedes comprar plusis y usar trucos en el menú de claro es que a mejor los extras no se desbloqueen hasta el final del juego pero no tiene mucho sentido que me den monedas antes y no puedo gastarlas hasta el final pero bueno vale qué pone no veo cuando tu oficina esté demasiado caliente de 0 a 90 grados vale supongo que no puedo dejar que aumenta la temperatura cosa que ya sé ahora en este momento la compañía me dijo que te daré una lección de historia sobre 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 el evento que te ocurrió bien así como podrías haber escuchado de lo pasado algo horrible sucedió aquí pero en su último en el que estaba grabando en la televisión hay una investigación pero no sé por qué es que cuando levanto el panel no escucho la llamada aplastó a un niño y tuvieron que cerrar durante un año lo que lo que lo que lo que no me he enterado de todo vamos no me he enterado de casi nada me ha dicho que hubo algún tipo de accidente algo aplastó a un niño supongo que algún animatrónico tuvieron que cerrar hubo problemas hay una investigación en el lugar y poco más yo creo bueno no lo sé no lo sé me ha dicho algo de las ventilaciones también que recuerde lo que me dijo de las ventilaciones vale vale ya lo entiendo pone scrap solo te solo te mata cuando tu oficina está muy caliente alrededor de 90 grados uff la caja musical claro supongo que en las ventilaciones entonces hay algún enemigo que avanza cuando la oficina está muy caliente cuando aumenta mucho la temperatura claro vale tendría sentido pero es que no ocurre nada nada en el juego es una noche 3 vamos o sea esto tiene que estar ya eso es eso es tenía que estar un poquito más emocionante así que no tengo que mirar las ventilaciones para nada si no me equivoco solo cuando la temperatura aumente demasiado quizás por lo menos a 90 grados es que nunca hay nada aquí jeje nunca hay nada vale las cuatro acaba de cambiar al reloj jajaja las cuatro y es que no ha ocurrido nada prácticamente no puede ser no puede ser es igual de malo en un fan game que no ocurra nada como este o que ocurran muchas cosas o sea o que sea muy difícil o que sea muy sencillo este fan game parece de momento muy sencillo demasiado hombre es más fácil de superar ¿no? que si fuera difícil pero es que te da una sensación de inutilidad estar aquí sin hacer prácticamente nada que vale bueno supongo que no puedo hacer nada más tampoco sé cuántas noches tiene el juego si tendrás 5 si tendrás 6 pero aún así es una noche 3 esto tiene que estar más movidito y no lo está no hace falta mirar las cámaras tampoco solo para la caja musical el resto con las puertas vamos bien no sé no sé es pronto para dar opiniones pero no sé lo encuentro muy básico el juego la verdad demasiado y muy sencillo voy a echar un vistazo por las ventilaciones a ver nada nada no si es que no hace falta mirarlas aquí nunca hay nadie solo ha venido un animatrónico a la puerta izquierda de hecho solo han venido a la puerta izquierda a la derecha no ha venido nadie aún en una noche 3 jajaja jaja jaja jajaja ola menos mal hay alguien noche superada ha venido dos veces eh y la última en los últimos segundos La segunda vez en los últimos segundos ha venido Pero no, no, no O sea, muy fácil Muy simple, no sé, bueno Y el mismo minijuego de golpear a Freddy Que también me va a aburrir al final He batido récord 3.800 puntos Que luego equivalen a 30 Puntos, así que Claro, porque estoy en la franja de los 3.000 Supongo que equivalen a 30 puntos Digo yo, que no lo sé Pues nada, yo voy a seguir Si, total Esto en un vídeo lo tengo, yo creo Claro, no dejes que la temperatura aumente Si lo sé, lo sé Vale, pues me voy a centrar solo en la caja musical Y en revisar las puertas Y se acabó Hey, no, no tengo mucho que decir aquí 9, 4 y 5 son los más difíciles de la caja Son realmente, realmente, realmente Eso no es una exageración Ha venido pronto eh Venga Me ha dicho Es que, es que no Es que, es que no lo Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? ¿Que se van a activar todos de repente en esa noche? ¿A lo bestia? No me estoy enterando de la llamada Vale, pues no me he enterado de casi nada de la llamada O sea, he entendido algunas palabras por ahí sueltas Pero nada con sentido Tiene el problema de que la llamada Ocurre en algunos fan games también Que la llamada está El volumen de la llamada está más bajo que el ambiente del juego Wow ¿Ese es el de la puerta izquierda? Yo creo que sí Es curioso porque En las tres primeras noches no ha ocurrido nada Y en esta noche se ve que están Muy activos de repente ¿Por qué? Pues porque Pues porque sí Son las cuatro Esta mecha sí que es un poquito más interesante Están más activos Vienen más a menudo Pero aún así El juego es bastante simple Y bastante sencillo Bastante repetitivo también Solo es vigilar las dos puertas Y recargar la caja musical La verdad que le falta Le falta chicha al juego Pero bueno Es lo que hay Es curioso porque en la noche anterior Que vino una vez Dos veces El de la puerta izquierda En esta noche están viniendo Bastante más Pero aún así Repito Es sencillo ¿Vale? Solo hay que prestar atención A las puertas Y a la caja musical Y las ventilaciones Se supone que son Peligrosas Yo creo Cuando hay 90 grados Al menos Pero Es bastante fácil También mantener El volumen Uy volumen La temperatura En un nivel bajo ¿Vale? Hay que dejar de usar Las cámaras Así unos segundos Y las luces Y todo esto Y hace que Se reduzca la temperatura Ya está Bueno Pues vamos a golpear Predix Que es un poco más divertido Que el gameplay principal Yo creo La verdad Vale Es lo mismo ¿Verdad? Sí Pues nada Nada A golpear A ver si hago 4000 puntos O no lo creo Pero bueno 3600 Vale Así que supongo que 30 puntos de nuevo Que imagino Que podré Gastar Al final Cuando haya extras Pero es que claro No tiene sentido Que compre peluches Cuando ya ha acabado el juego Tenía que poder Comprarlos antes Vamos a Vamos a seguir Noche 5 No sé si es la última Vamos a comprobarlo Vale Y supongo que habrá llamada Pero de verdad Es que la llamada Me da un poco igual Porque no puedo enterarme Con el volumen Que tiene tan bajito Pues no No hay llamada Curioso Entonces me temo Que habrá noche 6 Porque si No hay llamada En esta noche Bueno A no ser que haya Una cinemática Al final O algo así Porque tienen que Cerrar la historia Entre comillas Aunque es una historia Muy típica De que ha ocurrido Algo en el local Con algún animatrónico Con algún niño Un accidente Y tienen que cerrarlo Y todo esto Pero bueno No sé Vamos a Por esta noche Y como el gameplay Es tan repetitivo Creo que voy a editar El vídeo Vale O sea Y seguramente Veáis ya El final de la noche Porque es que No cambia nada No cambia nada Es todo el rato Lo mismo Vale Lo que veis Es lo mismo Puertas Caja musical Y de nuevo puertas Así que Para no aburríos Creo que Vamos a editarlo Y vamos a vernos Al final de la noche 5 Son las 5 Y Cero problemas Si que está aumentando Un poquito más La temperatura Porque tengo que utilizar Más el shock Pero aún no estamos En zona de peligro Así que Ya está Superado Bueno Vamos a ver Pero es la última noche Si No Hay cinemática O algo ¿Qué? Final Final malo 2002 Final malo No me fastidies Tenía que haber hecho algo Si es que no se puede hacer nada O encontrar algo Quizás No lo sé ¿Eso qué es? No logro ver Casi nada Tristad reality Créditos Vale Se acabó Historia Modelados Modelados La misma persona Bueno No sé Vamos a ver Si hay algo Porque Final malo Pero Tenía que haber hecho algo No lo sé La verdad que el juego Tampoco me ha Me ha hecho mucha gracia Pero es que el final Tampoco te dicen nada Solo final malo Porque si Vamos a esperar Final de los créditos Y vamos a ver Si hay algo más En el menú O no lo sé Vale Volvemos al menú Vale Tenemos dos estrellas Una estrella Por vencer el juego Por superar el juego Y otra estrella Por bad ending Por el final malo Hay custom night Con los animatrónicos También hay modos preestablecidos Hay cuatro animatrónicos Vale Vamos Vamos al menú Porque Hay extras desbloqueados Aquí arriba a la derecha Si Bueno Esto está mucho mejor Animatrónicos Y el nombre Pues No lo sabemos Bueno Digamos que es una especie De Freddy Una especie De Bonnie Son los de las puertas Este viene por la izquierda Y este por la derecha Y estos son Peluches Ah Este será el de la caja musical Porque hay unos peluches Así En esa cámara De la caja musical Ah Podemos girarlo Vale Bueno Los diseños están bien Los diseños están chulos Más bien parecen Fredbear y Spring Bonnie Versiones un poco diferentes Vale Bueno Pero falta uno En la custom night Hay uno más Que supongo que es el que viene Por la ventilación Eh Cheats O sea Trucos Sin animatrónicos Radar Sin calor Y shock Ilimitado Coleccionables No lo puedo comprar No puedo comprar nada Tengo 120 Dólares El más barato Vale 200 Los más baratos No puedo comprarlo Game Girl Supongo que nos llevará Eh Si A la página del juego Y esto es Es el minijuego De golpear a los Freddy's Así que aquí no hay nada más Vale pues A ver Nos falta una estrella Parece Nos falta una estrella Que supongo que es el final bueno Pero es que no tengo ni idea De cómo se puede conseguir Porque durante el juego Tampoco podemos hacer mucho más Supongo que estará encontrando Algo secreto Algo por el estilo No lo sé De momento En este vídeo Yo no voy a hacer nada más Y de hecho No creo que vuelva al juego Para el final bueno Tampoco Lo investigaré A ver si merece la pena Pero es que La historia también está tan Ausente Que Me da un poco igual El final bueno Sinceramente A no ser que merezca mucho la pena Porque haya algo Novedoso Pero No tiene pinta A ver Y Una vez finalizado el juego Ya puedo dar mi opinión Y es que Creo que lo habéis visto No lo habéis podido notar A mi el juego No No me ha gustado No me ha gustado En general ¿Vale? Y mira que es raro Porque yo suelo ser bastante Complacente con todos los fangames Y A pequeñas cositas que encuentre Pues me suelen gustar Y entretener Pero es que este juego Ni me ha aportado Nada diferente A cualquier fangame Y Es bastante Sencillo Bastante rutinario En cuanto a mecánicas En cuanto a todo No destaca En nada Por lo tanto Es un fangame Que pasa bastante desapercibido Porque hay otros fangames Que Son los típicos Típicos fangames Pero A lo mejor Tienen buenas mecánicas O a lo mejor Tienen buenos diseños O buena ambientación Pero es que este juego Se queda a mitad De todo Se me queda a mitad De todo Con todo lo que hemos jugado La verdad que este fangame No destaca en nada Entonces La verdad A mi no me ha Convencido Y es un fangame Que me pidió un miembro VIP Del canal ¿Vale? Espero que aún así Disfrute el vídeo Pero a mi La verdad Si no lo juego Pues me hubiera quedado igual No me aporta Nada Es una pena Pero es Es lo que hay Así que Nada más Déjame en comentarios A ver si merece la pena Obtener el final bueno A ver si Yo que sé Si es interesante Si hay algo nuevo Pero No creo que vuelva al juego Para nada ¿Vale? Así que Nada más Déjame en comentarios A ver que os ha parecido este juego Si tenéis la misma opinión O si os ha gustado Que entonces Genial O sea Es mi opinión ¿Vale? Yo he dado mi opinión Y Cada uno tenemos Una diferente Así que Eso Déjame en comentarios A ver que os ha parecido Y nos vemos En el siguiente vídeo Saludos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!